¿Qué es la modificación de los diputados? Al artículo 15 de la ley del presupuesto, que me fue girada mi comisión, que es la cual presido, que es el asunto constitucional y labor parlamentaria, donde el presidente del Senado había entendido que podía haber un vicio de inconstitucionalidad con respecto a la norma sancionada por parte de los diputados. Y en este caso hemos convocado, esta es una reunión de trabajo nada más, y de estar seguro respecto a la resolución que vamos a sacar de nuestra comisión, que por una cuestión de respeto y de tiempo, por supuesto que no la voy a adelantar, sino que lo vamos a explicitar el día de que tengamos lugar en la sesión de comisión y después en el mismo recinto. O sea, hoy tenemos una sesión... ¿Es normal que haya una hora de revisión dentro de la constitución argentina? No, indudablemente, bueno, este... Adelantar lo que nos ha dicho me parece que no es prudente en este momento, no sé si me entienden. Nos ha hecho un dictamen por escrito, donde es realmente un trabajo impecable, desde el punto de vista jurídico y el análisis semántico que realiza respecto a cómo se deben interpretar las leyes. La hermenéutica, que es la técnica legislativa que se debe utilizar para interpretar un artículo de una constitución. Porque no es lo mismo, es decir, los jueces, por ejemplo, pueden interpretar lo que dice un artículo del Código Civil, del Código Penal, del Código Laboral, porque está sujeto. De hecho, vemos que la comuna de la gente sabe que un determinado juez civil falla de una manera y hay otro que interpreta de otra manera el Código Civil, y estamos hablando que es un mismo Código Civil, pero dos jueces tienen distintas interpretaciones. Pero esto no puede suceder a nivel constitucional. Porque la constitución nacional es la carta magna, es la superior, digamos, la pirámide de Kelsen, que se llama derecho constitucional, es lo que está en la cúspide, es decir, no existe ninguna ley que sea superior. Entonces, cómo interpretar un artículo dentro de la constitución, existen técnicas, que es lo que realmente nos está aportando este prestigioso abogado y aporte autor de muchísimas obras, donde nos está adelantando que lo que él nos está diciendo en realidad es lo que entiende la cátedra en general de derecho constitucional a nivel país. Entonces, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y, bueno, nada más adelantarles que estamos haciendo una reunión de trabajo en día de hoy, que lo hemos invitado, que a su vez ha sido muy grata su presencia y nos respalda un poco la posición que vamos a tomar con respecto a la resolución que va a salir de la comisión que he presido. ¿Hay antecedentes de otro? No, esto es una buena pregunta. No existe ningún antecedente en nuestra provincia, en la historia de nuestra provincia, de cómo se ha desarrollado, digamos, la promulgación de las leyes por ambas cámaras, que se haya suscitado esta situación y que nos haya obligado a tener que hacer un estudio permanentizado de la norma, ¿no? Que es el artículo 15, que es decir, la reforma. ¿Y en otras provincias? Sí, hay algunos antecedentes, incluso hasta el nivel nacional, que lo vamos a citar en el momento que saque la resolución. ¿Cuándo es la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales? ¿Cuándo estima usted que lo tratara? La próxima reunión es el día lunes, porque nosotros reunimos el día previo a la sesión y el día martes seguramente lo estaremos presentando nuestra resolución ante el cuerpo, ¿no? Perfecto. La última sesión ordinaria del año está presentada. Sí, exactamente. La segunda sesión ordinaria del año está presentada.